Con espectáculos musicales todas las noches, se llevó a cabo en el ex estadio Cabancha el segundo encuentro Raíces Andinas, donde la cultura y la gastronomía de los pueblos originarios de la región de Tarapacá fueron las protagonistas. Entre el 29 de enero y el 2 de febrero, tanto iquiqueños como turistas pudieron disfrutar de platos típicos como asado de llamo o calapurca, además de las tradicionales sopa y pillas y pan de quinoa. La venta de productos agrícola y artesanías fue otra de las atracciones de la feria que cada año convoca a miles de visitantes. En esta ocasión, los organizadores estimaron en unos 40.000 los asistentes. La realización del Festival Raíces Andinas es apoyado por empresas privadas y el aporte del 2% destinado a cultura del FNDR. El folclor latinoamericano se dará cita en Iquique a partir del 6 y hasta el 8 de febrero en el 14º Encuentro Internacional Danza América. Este año serán agrupaciones procedentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil las que presentarán cuadros folclóricos junto al conjunto anfitrión Esmeralda. Las actividades comenzarán con un pasacalles desde el Casino de Juegos hacia la Plaza Prat el miércoles 5 a partir de las 20 horas, para continuar los días siguientes con presentaciones en el Hemiciclo del Teatro Municipal. También están contempladas actividades solidarias en donde los diferentes grupos se lucirán en centros penitenciarios, hogares de ancianos y otras entidades benéficas. Kimani Marli, Movimiento Original, Kike Neira y Matanza son los artistas confirmados para el One Music Festival que este viernes 7 de febrero se desarrollará en Iquique. El evento es promocionado como el primer festival de música itinerante de Chile y que aspira a ser un aporte a la descentralización de la cultura en el país. Los espectadores, además de disfrutar de los shows, entre ellos el del hijo del legendario Bob Marli, podrán adquirir productos de artistas independientes así como comida saludable en kioscos habilitados en el lugar. En este caso en el complejo turístico Jatata, ubicado en la ruta A1, kilómetro 33. Un espectáculo pensado para todas las edades y en el que se mezclan playa, arte y música en vivo. La venta de las entradas es vía The Ticket y tiene un valor de 18.000 pesos. Los menores de 5 años no pagan. Los menores de 5 años no pagan.